Ahora le toca a don Miguel Fernández Ceja. Miguel Fernández es socio fundador y CEO de ITOP y Curie, que es una consultora tecnológica y factoría de software, y él es ingeniero informático con posgrado en Big Data, Inteligencia Artificial y Gestión de Empresas y Calidad. Miguel Fernández viene a hablarnos de venta online y digitalización. Hola, buenas tardes a todos. Primero agradecer a la organización por invitarme a este evento. La verdad que se agradece que volvamos un poco a lo físico, a ver si salimos todos de esta situación. Mi nombre es Miguel Fernández y, como decía Cristina, no soy de mercado. Yo soy de tecnología y del mundo del negocio. Pero sí es verdad que soy consumidor de mercado. Yo soy de los que va a los domingos o suele ir los domingos a la recoba, al mercado de Nuestra Señora de África. Y además voy precisamente por el tema del sabor de los tomates que también creo que mencionaba Cristina. Mi intención es dar una visión más general de lo que es la transformación digital. Que seguramente sea una de esas palabras más de moda y que se oye mucho. Pero realmente sabemos lo que es transformación digital. Que es tener una tienda online, es hacer una aplicación móvil. Lo sabemos. Igual no todos. Y voy a intentar aclararlo un poco. Este sería un poco el orden de la presentación. Ver o intentar definir mejor qué es transformación digital y qué se quiere conseguir con eso. La venta online como un ejemplo de transformación digital. Y qué cosas se pueden hacer en transformación digital en el mundo de los mercados. Siempre dentro de mi ignorancia en el sector. Aunque bueno, he estado tomando notas de las cosas que han dicho hasta ahora. ¿Qué es la transformación digital? No estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era. Caracterizado por la digitalización prácticamente de todo lo que nos rodea. Que además, con lo que nos tocó vivir el año pasado y todavía este, el mundo de la pandemia ha hecho que la digitalización, que ya lleva un ritmo alto, se acelera aún más. Y eso realmente lo que ha marcado es un cambio de hábito. Y entiendo que los mercados, sean privados o sean públicos, al final son clientes. Y queremos satisfacer a esos clientes con los diferentes valores que comentaba Cristina. Del kilómetro cero, del sabor, de la cercanía, etc. Pero son clientes. Y una cosa, a lo mejor, Cristina, en la presentación que te iba a hacer, lo de los cinco minutos de preguntas, creo que al final no se hizo, es en toda esa estrategia de comunicación, se ha analizado previamente cuáles son los clientes o la tipología de clientes que tiene un mercado hoy en día. Y además, cuáles son los hábitos de consumo o de compra de esos señores. Ese sería un poco el primer paso, que seguro que lo han hecho, porque trabajas con muchas agencias. Bueno, el tema de la situación actual de transformación digital o del mundo de la extrema digitalización. Aquí hay un ejemplo del tiempo o los años que tardó la radio en lograr esos 50 millones de usuarios. Hablamos de cerca de 35 años. La televisión fueron menos. El iPod, menos. Internet, menos. Y redes sociales no llegó a un año para lograr tener 50 millones de usuarios. Esto es un ejemplo de que los ritmos son muy rápidos y negocios como el mundo de los mercados tienen que tenerlo en cuenta. La transformación en lo profesional y en lo personal. Aquí vemos cómo eran las empresas hace unos años y cómo soy hoy en día. Por lo menos las grandes, las tecnológicas. Cómo era nuestra situación en el hogar y cómo es hoy en día. Donde ahí tenemos cada miembro de la familia con un dispositivo. Incluso somos capaces de manejar más de uno al mismo tiempo. Esto cómo era una reunión en el 2005. Fue el otro día. 2013. No sé si antes de la pandemia fueron alguna vez a un concierto. Ya no encienden los mecheros como se hacía antes. Ahora se enciende la luz del móvil. Y prácticamente ves que la gente no consume el concierto. Graba el concierto todo el rato. Aquí vemos, como decía antes, la situación en nuestro hogar. Me imagino que más de uno se verá identificado. O las reuniones de los jóvenes. ¿Se han fijado? Bueno, otra vez. Hace dos años. Cuando había un grupo de jóvenes en una mesa de 7, 8. ¿Cómo hablaban entre ellos? Se mandan WhatsApp. Están al lado y no hablan. Por lo tanto, ¿qué es la transformación digital? Ante ese nuevo contexto. Realmente son oportunidades. Hay una situación nueva. Hay unos canales que podemos utilizar para llegar a nuestros clientes. Y esos clientes quieren consumir digital. Antes hablaba de que no habrían por la tarde el mercado. Perdona, Cristina, por insistir contigo. Porque es la charla que vino. No habrían por la tarde. Y tú decías. Porque en principio la gente que queremos captar por la tarde son la gente que va a consumir haciendo pedidos online. Es un análisis muy bueno. Y tomó decisiones en base a ese cambio de hábito. Bueno, ahí vemos cómo fueron las diferentes edades de la evolución. Vale, perfecto. Tenemos el mercado ahí en medio. Vemos entonces que un mercado, una empresa cualquiera, realmente tiene muchas cosas dentro de ella. La estructura de una empresa no es sencilla. Estamos hablando de que tiene personas que trabajan, tiene clientes, manejan tecnología, trabajan con proveedores, tienen modelos de negocio, utilizan marketing para hacer comunicación. Los trabajadores tienen diferentes competencias. En realidad nosotros tenemos una estructura de empresa, una estructura de un mercado. Y tenemos muchísimas oportunidades de actuar en esas diferentes partes para transformarse digitalmente. Esto no va solo de montar una tecnología. Sino de pensar en un mercado que hay. El comerciante. El cliente. El mercado como institución. Un edificio, unas empresas de transporte. Podemos digitalizar. Hemos planteado digitalizar cada una de esas partes. Y de ahí salen muchas opciones, muchas oportunidades. ¿Realmente qué beneficios se obtiene cuando alguien hace ese ejercicio y empieza a hacer acciones de transformación digital? Estos son ejemplos de beneficios. Productividad, costes, clientes más satisfechos, notoriedad, oportunidades. Es decisión, trabajo en equipo, innovación, talento, etcétera, etcétera. Son muchas las ventajas de hacer transformación digital. Pero es importante que entendamos qué es transformación digital. Desde el punto de vista de tecnología hay muchísimas herramientas. Quizás la principal es internet, la que tenemos todos más a mano. Pero hay sistemas de gestión que te permiten manejar toda la información que tenemos en una empresa. Los productos, los almacenes, los proveedores, los contactos, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama el mundo de los ERP. El mundo del CRM. Eso tiene que ver con la gestión de la relación con los clientes. Antes también se hablaba que se hacía, por ejemplo, email marketing para comunicarnos con los clientes que vienen al mercado. Eso es un ejemplo de gestión de relaciones con clientes. De las siglas esas raras que pone ahí el CRM. El mundo del VA, BI, Big Data. El mundo de la analítica. Eso hoy en día, creo que no se ha mencionado, no sé si las charlas de por la mañana, es súper importante. O sea, se supone que estamos en la sociedad de la información. ¿Alguno de ustedes tiene móvil? Todos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes utiliza aplicaciones gratuitas de estas del Gmail y compañía? Todos. ¿Por qué creen que es gratis? Ninguno se lo ha preguntado. Lo usan y ya está. Qué bien. Google nos da cosas gratis. ¿Qué creen que hay detrás? ¿Con qué estamos pagando? Con otros datos. Exacto. La mayoría de tecnologías que estamos utilizando a manera gratuita pagamos con los datos. Y la gente va a pensar, ¿y por qué los datos valen? Porque a través de los datos, antes tú hablabas del tema de la política, ¿no? Conocerán el caso de, bueno, uno de los argumentos de por qué Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. Fue básicamente gracias al Big Data. Básicamente estudiaba las necesidades que tenían pequeñas comunidades donde él iba a dar una charlita al día siguiente. Lo analizaba estudiando lo que comentaban a través de Twitter. Y en base a eso, él hablaba de esos temas. Entonces llegabas a un sitio y yo te cuento los problemas que tú tienes. Y tú dice, señor, qué crack. A qué sé, tengo que botarlo. Y lo que había por detrás era un análisis de todos esos datos que estamos cediendo. En el mundo de los mercados, ¿se puede mejorar algo con el Big Data? Pues a lo mejor. La gestión documental, el mundo de las aplicaciones móviles, el tema de la formación. Hoy en día la formación, aunque volvamos otra vez a reunirnos físicamente, cada vez la formación es más online. Eso nos permite estudiar cuando queramos, a cualquier hora y desde cualquier sitio. El mundo del marketing digital, que lo hablamos antes. El comercio electrónico, la tienda online, que yo pueda hacer un pedido de fruta o de verdura a través de la web o a través del móvil. El mundo del IoT, ¿le suena a lo del IoT? Básicamente los elementos inteligentes cada vez tenemos más encima. ¿Alguno de ustedes tiene un reloj de esos inteligentes? Que les mide los pasos, las calorías consumidas. Seguro que alguno lo tiene. Cada vez más los dispositivos son inteligentes. Significa que captan información y la comunican a internet. Y eso también, ¿por qué no? Podría llevarse al mundo de los mercados. RPA, eso es el mundo de la robótica. Ya no solo robótica física, sino robótica de software. Sistemas automáticos que nos sustituyen y pueden hacer cosas de manera inteligente. Estas son algunas de esas tecnologías que están por ahí. ¿Hemos pensado utilizarlas en los mercados? ¿Es aplicable? No lo sé. Vale. ¿Les ha quedado más o menos claro lo que es transformación digital? No solo tecnología. Podemos hablar de formar a nuestros empleados. Podemos hablar de mejorar los canales de comunicación. Podemos hablar de ofrecer diferentes formas de compra. En cada uno de los aspectos de la empresa hay que hacerse la pregunta. Segunda parte. E-commerce es igual a venta online. Realmente, en el futuro, en lugar de comprar plátanos en una frutería, usted podría ir a recogerlos de un árbol en una selva virtual. Bueno, esta es una frasecita que encontré por ahí por internet. Seguramente ya está desfasada, ¿no? Antes sí era como novedoso, pues, que pudiésemos hacer compra online. Hoy en día, ahora veremos los números de cómo se está comportando el mercado. Y con el tema de la pandemia, el porcentaje de personas que confían en la compra online ha incrementado brutalmente. Yo me acuerdo, ahora cosa de cinco años, en un evento en el recinto frial, sobre temas de logística, me preguntaban, ¿pero tú crees que podremos salvar aquello de la confianza para que la gente compre por internet? No, pues, saben que hay riesgo, ¿verdad? Que nos roben los datos. No sé si a alguno le ha pasado. A mí sí. A mí me han robado. De repente miro y tengo, ahora cosa de unos meses, dos compras del Pizza Hut en Londres. Y yo, pues, si no he ido a Londres en los últimos dos años. Pues, tenía, me habían robado la tarjeta y habían comprado con ella. Me preguntaban esto, ¿la gente tendrá confianza para comprar? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes tiene miedo a comprar por internet? ¿A pesar de qué riesgo? Yo creo que nos hemos quitado ya eso de encima. Bueno, y si preguntamos a los jóvenes, los jóvenes sueltan todos los datos que hagan falta. Pero nosotros, mi madre ya compra por internet. Y por WhatsApp y no sé qué, no sé cuánto. Se desenvuelve. Y ya no se plantea la duda, ¿es seguro? Es lo que hay. ¿Vale? Por la tarde podemos comprar en los mercados. Bueno, ¿qué es comercio electrónico? Yo entiendo que la mayoría lo sabe, ¿no? Pero por mencionarlo por encima, pues, al final es la compra-venta de productos a través de, o de servicios a través de internet. Incluso incluyendo otros canales como puedan ser redes sociales, ¿no? No hace caso. Ahí. ¿Qué tipos de comercio electrónico hay? Pues, básicamente, toda esta combinación de siglas raras, ¿no? Pero, básicamente, es que tú vendes a otra empresa, tú vendes a consumidor final, tú vendes a tu empleado. Entre los clientes se venden, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha utilizado, yo qué sé, eBay o alguna de estas aplicaciones que te permiten vender de segunda mano? Esa es venta entre clientes, ¿no? Entre consumidores. El gobierno, etcétera, etcétera. Diferentes fórmulas. Realmente son las fórmulas tradicionales llevadas al mundo electrónico. ¿Vale? En el mundo de los mercados, ¿cuál sería la más adecuada? Pues, entiendo que la segunda. ¿Y la primera? Y ya lo digo desde la ignorancia. ¿No se puede vender a empresas? No lo sé. Váyate, yo qué sé, yo soy un empresario y quiero, como detalle a mis empleados, entregarles una cajita de frutas todas las semanas. Pues, a lo mejor me hablo con un mercado y compro, ¿no? De empresa a empresa. Se me ocurre. ¿Cuáles son las ventajas del e-commerce, no? Pues, son bastante obvias, ¿no? Mayor alcance para tu negocio. Tú decías antes, 24 por 7. El mercado no cierra. Está ahí siempre disponible. Otra cosa es que te llegue, ¿no? Que tengas siempre, si vas a ese punto de recogida, o si hay entrega directa a casa, 24 por 7. ¿Vale? Una cosa es el pedido y otra es la entrega. Pero hoy en día también, o sea, mi mujer es que su fórmula de compra del mundo de la ropa, ¿no? Que es lo que le gusta a ella, es compro por internet, voy a tienda, lo recojo, me lo pruebo, devuelvo, compro por internet. Y tú dices, ¿y por qué no va a tienda y compra en la tienda? O sea, no lo sé, debe ser más cómodo. No sé si alguno de ustedes lo hace. ¿Vale? Una cosa es internet como canal, es fácil para comprar y ya luego veo cómo gestiona el pedido en un punto de recogida o lo que sea, ¿no? Menores costes, hoy en día montar una tienda online es relativamente económico y rápido, ¿vale? Y alguien que tenga un puesto de comida o lo que sea, puede llegar a ofrecerlo online por cuatro duros en un tiempo récord, ¿no? Está disponible 24 por 7, tiene más potencial de crecimiento. Acaba, aquí entramos en el mundo de los mercados, se supone que una de las ventajas es el kilómetro cero, ¿no? La cercanía. Yo recuerdo hace unos años con una empresa de alimentación que montamos su primera experiencia de tienda online. Ellos vendían el mercado local, quesos, embutidos y demás, ¿no? Y de repente me dice, Miguel, me están llegando pedidos de León, de quesos de, a lo mejor de la península. Y tú dices, ¿cómo? Alguien entra a una página en Tenerife para comprar un queso que es de la zona. ¿Y por qué lo hacía? Porque a lo mejor buscó por internet, se encontró con una tienda que estaba bien posicionada y quiso hacer el pedido. A mí me da igual. Si al final el coste que yo voy a pagar por ese producto me satisface, ¿no? Antes lo comentábamos en el desayuno. Si yo logro que alguien pague un poquito más y asuma lo que es el coste del envío, pues me lo funciona. Otra cosa es desde el punto de vista más ético, ¿no? De sostenibilidad. ¿Tiene sentido que alguien compre un queso que vino de allí, se almacenó aquí y yo lo vuelvo a mandar para allá? No lo sé. Pero tienes un potencial de crecimiento para atacar a un mercado no solo el cercano, ¿no? Pero también tiene inconvenientes, ¿no? Dificultades para acceder a ciertos sectores, ¿no? Todavía hay población, para mí cada vez menos, y sobre todo por el tema de la pandemia, que no se sienten cómodos comprando. Creo que eso cada vez más y en muy poco tiempo desaparecerá. O sea, todo el mundo querremos hacer compras tanto físicas como virtualmente. Es imposible ver, tocar o probar productos. ¿Ustedes comprarían un coche por Internet? Yo me acuerdo también, años atrás, que la gente se lo planteaba. Estás loco, estás loco, estás loco. Hoy en día lo comprarían. Seguro que los más jóvenes sí. Sí es más barato. ¿Qué hago? Me voy al concesionario, lo pruebo, me convenzo, me voy a Internet y hago el pedido. ¿No? Y antes era una locura pensarlo. Problemas de confianza y, obviamente, mayor competencia. Se te abre, digamos, un mercado de competidores que antes no tenías a nivel físico. ¿Vale? ¿Cómo está? Alguna estadística rápida. Aquí hay como seis o siete transparencias, pero simplemente menciono alguno de ellos. Estos son indicadores del 2020. ¿Vale? De principios del 2020. El 80% de las buscan Internet durante el mes de diciembre de 2019, antes de la pandemia, ¿no? Estaban relacionados con el interés en comprar un producto o servicio según los propios usuarios. ¿Vale? O sea, el 80% de las búsquedas querían comprar como objetivo final. El 90% de los usuarios visitó alguna tienda online. El 74% acabó comprando un producto. El 36% al menos hizo una compra de su ordenador. Y el 52% ejecutó una compra de su dispositivo móvil. La gente cada vez más consume desde el móvil. El 94% tiene una cuenta financiera. Obviamente cada vez es más digital. El 54% tiene trajeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Son datos que además evolucionan año tras año y demuestran que hay un potencial y hay una tendencia muy fuerte. Aquí hablamos de inversiones, del dinero que se han gastado, por ejemplo, en temas de cuidado personal. Aquí no tengo comida, mal hecho. Ah, sí, ahí. El tercero, ¿no? El cuarto. 2.000 millones de euros en comida o cuidado personal. Está bien, ¿no? Aquí vemos el incremento, ¿no? ¿Qué sectores son los que mejor funcionan? Y la comida. La comida es uno de ellos. Ahí vemos un incremento del 18, pues el que más, ¿no? Junto con el de muebles y decoración, el que más creció. Bueno, más estadísticas, más estadísticas. Ahí quédense con eso. Que realmente los números, si no se lo creen por feeling, los números confirman que hay negocio. Y que hay un cambio de tendencia. A la hora de montar una tienda, si yo estoy en un mercado, ahí antes hablábamos también en el desayuno, de que el comercio monte su propia tienda y que venda directamente. Versus, si yo estoy en un mercado, sea el mercado, o sea el ayuntamiento, o sea el cabildo, o sea una institución por encima que cree un mercado, un mercado, digamos, de venta, y yo me uno a ellos. En el caso de Valencia, es el propio mercado quien hace la opción de venta, ¿no? Y ahí se une cada comerciante y pone sus productos. Y todo el servicio, digamos, de recogida lo hace de manera centralizada, ¿no? Pues yo entiendo que esa debe ser la estrategia más adecuada, ¿no? Pero lo están haciendo todos los mercados. Yo antes preguntaba y creo que no, ¿vale? Ahí está. La alternativa de montártelo por tu cuenta tiene esos pros y contras, y la de unirte a un marketplace, ya sea de mi mercado físico, o ya sea me voy a un Amazon, ¿no? A un marketplace mayor, ¿no? Ahí tienes pros y contras. Vale, y ya el tercer punto. ¿Es posible la transformación digital en los mercados tradicionales? Vale, realmente nos encontramos ante... Vale, me ha contado, transformación digital se puede atacar, ¿no? Se puede uno enfocar en diferentes aspectos para buscar mejorar. Y hemos visto un ejemplo de transformación que es la venta, ¿no? Aquí, que creo que era la presentación que estaba pensada hacer en mi lugar, es el del mercado de la paz. No sé si hay alguien por aquí, ¿no? ¿No? Vale. Pues un poco por... Bueno, por hablar de ese tema. Yo lo desconocía, lo estudié. Básicamente, lo que han hecho, entiendo que lo que han hecho a nivel del mercado de Valencia, pero en vez de hacerlo con recursos propios, es apoyarse en un monstruo. Y ahí, pues, básicamente, lo que ofrecen es... Tú haces el pedido. Al parecer, hay un puesto dentro de ese mercado, un puesto de Amazon, Amazon Prime, que lo que te permite es que tú puedas hacer el pedido a través de su aplicación. Y hay un señor, que es ese de ahí, que se ve con el carrito, que se va puesto por puesto recogiendo la mercancía para hacer el packaging. Y hacen entregas de un pedido en una hora, pagando una cantidad de 5.90. Y si aguantas dos horas, gratis. Ustedes lo hacen... O sea, tienen cifras similares en cuanto a tiempos de entrega y costes, por curiosidad. ¿Eh? Lo hacen ustedes. Y digamos con esto... Perfecto. O sea, se lo montaron por su cuenta y lo hacen con Amazon. Con recursos propios, ofrecen ese servicio. Perfecto. Vale. O sea, tú recibes el pedido en tu plataforma, que se habrán desarrollado o lo que sea, y han hecho una aplicación del mercado. Web. Perfecto. Pues ahí, el mercado que no lo tenga, pues que le pida info por aquí, sí. Rutas de entrega. Para aprovechar, ¿no? Más óptimo, ¿no? Perfecto. Sí, si al final es... Antes hablábamos de que si seguro aquí o no sé cuánto. Realmente es montártelo. Claro. O sea, lo que no tiene sentido es que un mercado de repente monte una empresa de logística. Para eso ya hay mil, ¿no? El tema es que negocie y al final tú montes un servicio bajo tu marca que ayudes a los comerciantes a vender su producto, a entregar su producto, ¿no? Y buscar también ese tipo de compromisos que harán que si, yo qué sé, si yo es que me quiero comer ahí un pescado o no sé cuánto y puedo hacer un pedido y en una hora lo tengo en casa, pues igual lo hago y pago 5.90 más, no lo sé. Otra vez volvemos al tema de análisis de clientes. ¿Qué es lo que se puede hacer? Oye, pues te cedo este espacio... Perdón. Ah, vale. Te cedo este espacio y usted monta aquí su despacho de Amazon. O sea, entonces, a nivel de toda la sociedad, pues hacer pedido a través de Amazon y lo compra al mercado. ¿Pero qué posibilidades tiene un mercado de negociar como una empresa como Amazon? Yo creo que todas. Amazon es una empresa. Si tú le llegas, que le vas a hacer un pago, esto me parece que se llevan una cantidad o un porcentaje, no sé si era un 15%, algo así, que a lo mejor es elevado, pero eso dependerá del tamaño del mercado y el poder de negociación, ¿no? Es sentarte y negociarte, pero ellos ofrecen el servicio. Yo no soy de Amazon, simplemente leí, ¿vale? O te lo montas por tu cuenta, como hicieron en Vegeta, decías. Ah, son los dos, vale. Casi que es a nivel local lo que tenemos nosotros. Aunque atendemos la isla, bueno, sí, a nivel local. Sí, sí. Pero claro, ya me estás ofreciendo Amazon y digo, wow, Amazon es donde... Claro, ahí lo que tiene también es lo del tema de la comunicación. A lo mejor la gente ya tiene su aplicación de Amazon y les es más cómodo comprar directamente en Amazon porque lo usa a diario versus otra aplicación más propia de un mercado. Dice tres mercados, tres aplicaciones. Eso es lo que tienes que analizar, pros y contras. Pero Amazon se lleva un cacho importante del pastel. Cortamos, perdón. Perfecto. Pues es que ya se pueden hacer más cosas. Yo apunté cosas por aquí que leí en varios artículos. Luego, si quieren la comida, comentamos algo. Ahí tienes más opciones, perdona, y las conclusiones, básicamente lo que hemos hablado, ¿no? Que hay oportunidades y hay que aprovecharlas. Ya acabé. Perdón. Sí, miren, la organización está intentando... Gracias, Miguel. Gracias, Jorge.